¡Vamos! ¡Golipo! ¡Cayendo sobre el palicante! ¡Este que es el caballero de la muerte! ¡Y un señor, señoras, se están llevando! ¡A este que es el caballero de la muerte! ¡Y así se están llevando el príncipe de la muerte! ¡Señoras y señores! ¡De qué manera se están llevando! ¡A este caballero de la muerte! ¡La victoria en esta caída! ¡Fuera de los técnicos! ¡Golipo! ¡Fuera de los jugadores! ¡Y el practicante!